A partir de la fundación del Estado de Israel hacia el pasado, nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa, logró calcular una enorme cantidad de fechas históricas eslabonadas que desconocían los historiadores. ¿Quiere saber más? Adquiere el libro. Una razón más para afirmarlo. El sello al libro de Daniel. Fue quitado a través del ministerio que recibí del Señor Jesús. A través de esta publicación conocerás que la Biblia no es un mito, sino es historia pura, certera, matemática y exacta. Libro. Una razón más para afirmarlo. El sello al libro de Daniel fue quitado a través del ministerio que recibí del Señor Jesús. Disponible en la red de librerías Cristo Viene. Editorial La Última Llamada. Para mayor información comunícate al 425-8122.